Bueno, Marta, está muy alto, yo te lo bajo, yo te lo bajo y yo me achico, mirá, ahí, ahí te quedó perfecto. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por estar, y miren, en cualquier lugar donde estoy yo digo, yo soy uruguaya, ¿verdad? Como todos ustedes, he tenido una grandísima satisfacción de haber llegado acá y haber encontrado algo que empecé desde muy lejos, haber encontrado gente que se había preocupado, que había organizado como Bruno Navarro, el Salón Arriaga, la gente del Salón Arriaga, Gladys, Vilma con su grupo. Realmente estoy, pero muy, pero muy agradecida, y también muy agradecida de haber visitado casas de familias, comercios, y nadie, nadie me dijo, no, yo no colaboro. Bueno, sí, una persona, pero bueno, está, no importa. Realmente este vecino es un amigo, casi hermano, conocido de muchísimos años, hemos vivido puerta a puerta, puerta a puerta, y realmente se merece esto y muchísimo más. Gracias, mil gracias a todos. Y ahora es un poco tarde porque toda la gente, mucha gente se ha ido, pero yo hice una lista con la gente que colaboró, y se los voy a leer para que ustedes también sientan el mismo agradecimiento que estoy sintiendo yo en este momento. Supermercado La Supergranja, Supermercado Super Hugo, Panadería La Valleja, Gabriel Quijano, Piambrería Los Titos, Minimarket Lo de Pitingo, Almacén Nueva Era, Supermercado Italia, SRL, Maliné, Librería Abril, Fragancia Perfumería, Casa Gutiérrez, Librería La Canasta, Jorge Peralta, Joaquín Bentancor, Todo Útil, Supermercado Diepa, Marta Gamba, Almacén Tania, Familia Lema Silva, Familia Piñeiro Lema, Familia Klein Jara, Familia Vidal Klein, Torres Piñeiro y Familia, Sonia Mendizábal, Jorge Saco, Familia Vicio Sellane, Familia Peña Ostochi, Familia Jiménez Martínez, Familia Martínez Rodríguez, Familia González Martínez, Marta Morel y Familia, Hilda Villero, Familia Vidar, Carlos Beltrán y Familia, Rotisería Sabores, Rotisería de Calle La Valleja y Encina, Moña Gavito, Grupo de Amigos de Joaquín Ponce, y también tengo que agradecer, yo lamento si me faltó alguien, creo que sí, pero bueno, con todo mi corazón les agradezco, aunque no los haya nombrado, y también debemos agradecer a todos los medios de comunicación de San José, y también al señor Dutra que se preocupó por pasar la propaganda en la radio 41. 41. Muchas gracias. Varias radios pasaron todos. Varias radios, por eso todos los medios, pero él está presente y lo quiero agradecer. Y bueno, les pido a todos que cuando levanten su copa en Navidad, recuerden, por favor Diosito, ayuda a Juan Ponce a mejorar, porque realmente eso... Es verdad, fuerte el aplauso para Marta, que todas las palabras que digo son verdad, y además agradecer a la, que ya lo hemos dicho para la agrupación, quiero comprar mi casa, a la comisión del barrio Raya, que siempre está, y a ella, a Marta, que las lindas palabras que tuvo sirven para seguir colaborando y seguir creciendo como comunidad. Que sea el barrio Raya algo que siempre da para ayudar, como siempre lo ha sido, y este marco de gente que hay acá, que se ha quedado, vale la pena destacar eso. Estamos pronto muchachos. Gracias.